de la región en la época de fin de año en Envigado, el festival de globos solares que durante 20 años se ha cubierto de magia y alegría, el cielo del sur del Valle de Aburra. Fueron 38 obras de arte que poco a poco y con apoyo de un equipo de jóvenes soñadores y entusiastas decidieron poner a volar las figuras que gracias al aire que las inflaba para una misión, llenar el cielo del sur del Valle de Aburra de colorido y belleza con un lema, Renacimiento. Por el renacimiento que tiene que ver con la nueva realidad, la nueva manera de hacer el festival, la nueva manera de hacer las cosas. El segundo renacimiento que tuvimos en cuenta fue el renacimiento como movimiento artístico. Pocos minutos bastaron para que la primera figura, la mariposa, se tomara los cielos y como la terrenal, expandiera sus alas y colores ante la mirada de un público que esta vez desde la calle, admiraba estas criaturas imponentes. Van a ver figuras marinas, van a ver mariposas, van a ver naves espaciales. No se tienen otros referentes a nivel mundial y se convierte además en el preámbulo ideal para la fiesta de fin de año, esta vez desde los balcones, desde la calle o las redes sociales. ¡Gracias!